Cuando explicabas si era una de las medidas cerrar la frontera, no está victimizado el cierre de fronteras. No está en la agenda. No está, no está. Estamos todos muy preocupados por la gravísima situación de seguridad que se ha generado en Ecuador, donde simultáneamente grupos de delincuentes han tomado las ciudades, han atacado vehículos, han atacado centros comerciales, han puesto cochebombas y lo más grave, han tomado las instalaciones de un canal de televisión estatal en medio de una transmisión en vivo. En Ecuador se ha declarado, como ustedes saben, el estado de guerra interna. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y hay algunas voces que reclaman, por ejemplo, el cierre de la frontera. Tal vez quien pueda respondernos o darnos la respuesta sobre lo que va a hacer el gobierno peruano frente a esta situación tan crítica en Ecuador es Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa y muchas gracias por la oportunidad de poder informar. Jorge, ¿tú estás en este momento dónde? ¿En Tumbes? ¿Estás en la frontera? Por disposición de la señora presidenta constitucional de la República, de ayer que hemos tenido una reunión, dispuso que vengan a la ciudad de Tumbes para establecer los planes correspondientes en apoyo a nuestra policía, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, altos mandos policiales y altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para establecer el parlamento para reforzar y dar seguridad a nuestra población en la zona de frontera. ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar, Jorge? Bueno, en primer lugar, la policía, nuestra policía, ha trasladado 400 efectivos de nuestra Policía Nacional para, desde el día de ayer, hacer el resguardo de la zona de frontera. Aparte de ello, está trasladando un efectivo entre 80 y 100 tinoes, miembros de las operaciones especiales de nuestra policía, para poder reforzar cada uno de los puntos en la zona de frontera. El planamiento que vamos a llevar a cabo, y nos estamos dirigiendo a la Comandante de la Primera Brigada de Infantería, conjuntamente con el jefe del Comando Conjunto, miembro del Estado Mayor del Comando Conjunto, y nuestra Policía Nacional, encabezada por el Ministerio Interior, es ver cuál es la situación y cuál es el apoyo que se necesita para llevar a cabo reforzamiento de cada una de las áreas de nuestra zona de frontera. Cuando explicabas si era una de las medidas cerrar la frontera, no está victimizado el cierre de fronteras. No está en la agenda. A nuestra población, no está, no está. Y debo ser claro en el sentido de que la petición de las autoridades locales nos han indicado de que el comercio que existe entre ambos países es lo que da sustento a la actividad económica y a la actividad social entre ambos países hermanos. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es garantizar su seguridad sobre dos ejes principales. El primer eje principal es el de garantizar que no exista presencia de miembros de organizaciones criminales y que puedan ingresar a nuestro territorio, que puedan atentar contra la seguridad de nuestra población. Y lo segundo es combatir y de manera conjunta entre los sectores de interior y de las Fuerzas Armadas y Defensa de ambos países, coayudar y articular acciones para enfrentar los ilícitos que se vienen produciendo en la zona de frontera. Hay una información que resulta preocupante. Entre las armas incautadas a los delincuentes que participaron en esta sonada el día de ayer, se han encontrado armas pertenecientes al ejército peruano. ¡Exitosa! Para ser más exacto, fusiles pertenecientes. No me quedó claro si las granadas también, pero por lo menos los fusiles sí eran de las Fuerzas Armadas del ejército peruano. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Porque para que haya armas del ejército, acá tienen que faltar armas en el ejército, ¿no? Así es, Nicolás. Con respecto a esa información, hay dos tipos de respuestas que quisiera dar. La primera es que hasta el momento solamente tenemos información de que por la inteligencia ecuatoriana y por las informaciones de los medios de prensa, que hemos tenido, vuelvo a repetir, información de que tanto como granadas, como munición y como explosivos sí serían procedentes de los arsenales de guerra de acá, de nuestro territorio. Ese es uno. Y lo segundo, no tenemos información sobre que existan fusiles o armas correspondientes de las Fuerzas Armadas del Perú que estén siendo empleadas en territorio ecuatoriano. Esa es la primera información. Lo segundo, estos hechos de que mencionas ya fueron transmitidos por inteligencia ecuatoriana aproximadamente hasta seis meses en el desarrollo de las operaciones espejo que nosotros hemos llevado a cabo a través de las Fuerzas Armadas de ambos países y de nuestra policía para detectar estos ilícitos de contrabando de explosivos, municiones y las granadas de guerra. Por lo tanto, recordarás que hace seis meses se llevó a cabo una auditoría y se viene llevando la auditoría que está concluyendo, punto número uno, punto número dos. Se han extremado todas las medidas de seguridad para que eso no vuelva a ocurrir y se ha detectado que en años anteriores se han producido pérdidas de ese tipo de material. Por lo tanto, se está llevando a cabo todas las acciones, primero, para realizar las investigaciones y segundo, para tomar las acciones de que eso no se vuelva a producir porque son hechos lamentables de que atentan contra la seguridad de nuestra poca población. O sea, digamos, es al revés de la información que habíamos recibido. Es decir, lo que sí se ha acreditado es que hay granadas y municiones que provienen de las Fuerzas Armadas de Perú. No está claro todavía si además hay fusiles automáticos, pero igual el asunto es muy delicado, ¿no? Y no sería la primera vez. Yo me acuerdo que hubo un megaoperativo alguna vez donde se detectó a una persona que tenía una cantidad impresionante de granadas de guerra del ejército en su casa, ¿no? Y que era proveedor de bandas de delincuentes. Así es, como te vuelvo a repetir, Nicolás, lo que se está llevando a cabo y ya se ha llevado a cabo hace aproximadamente seis meses es el control muy exhaustivo de cada uno del arsenal de guerra que tiene nuestras Fuerzas Armadas en coordinación también con la policía, en coordinación con su CAMEX, de tal manera de evitar estos lamentables hechos que sí se han producido en años anteriores y que traen como consecuencia que estas organizaciones criminales tengan ese tipo de material. Y paralelamente, como consecuencia de esa autoría, se está llevando a las investigaciones correspondientes a este caso. ¿Existe la posibilidad que tal como lo ha anunciado el gobierno argentino, el Perú envíe o ofrezca al gobierno de Ecuador policías y militares experimentados en situaciones como esta? Es decir, que hay una participación de policías y militares peruanos si lo requiriera el gobierno del Ecuador? Mire, Nicolás, en coordinación con la señora presidenta constitucional de la República, con nuestra Cancillería, hemos tomado contacto y hemos retomado las coordinaciones que siempre han habido entre los ministerios de defensa de Perú y Ecuador. De igual manera, las coordinaciones en operaciones espejo que hemos hecho contra los ilícitos en la zona de frontera entre las Fuerzas Armadas de Perú y Ecuador. De igual manera, lo ha manifestado el señor ministro del Interior que ha tomado contacto con la ministra del Interior de la hermana República de Ecuador y estamos llevando a cabo todas las coordinaciones y todo nuestro apoyo en los requerimientos que ellos nos van a solicitar. No se descarta ni se afirma, pero sí creo que debemos de continuar con este tipo de trabajos que lo que hace es dar tranquilidad a toda nuestra población en la zona fronteriza. Vuelvo a repetir, combatir los ilícitos y estar preparados para cualquier contingencia. Cuando hablamos de ilícitos, hablamos de los actos delictivos como narcotráfico, como minería ilegal, como contrabando, como contrabando de armas, municiones, explosivos que se vienen llevando a cabo en la zona de frontera y todas esas acciones en coordinación con el sector interior y el sector defensa se están llevando a cabo y se van a seguir llevando a cabo para, vuelvo a repetir, dar tranquilidad a la zona de frontera de nuestro país. Jorge, uno de los hechos que ha resultado más alarmante de lo ocurrido en Ecuador en las últimas horas es la sorpresa, lo cual ha puesto en evidencia una falla clamorosa de la inteligencia, de la inteligencia policial y militar. Es decir, te ocurre de repente que no solo se fugan delincuentes que son cabecillas de tremendas organizaciones criminales, sino que se produce una serie de hechos que han tomado por sorpresa al gobierno y a los altos bandos. La pregunta es ¿cómo estamos nosotros en relación a esto? Porque, por ejemplo, anoche se ha anunciado que hay 22 organizaciones, se ha dado el nombre de las organizaciones, se ha dicho que se tiene la identificación de las líderes de esas organizaciones criminales. ¿En qué punto estamos en el Perú en términos de inteligencia? Por ejemplo, Ecuador claramente, por todo lo que hemos escuchado, dejó de ser un país de tránsito y se ha convertido en una especie de plataforma logística. Desde Ecuador se está distribuyendo droga para el mundo. Parte de esa droga, importante parte de esa droga, viene de Perú. ¿Qué tenemos sobre eso? ¿Qué sabemos? ¿Quiénes son? ¿Qué organizaciones? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuáles son las rutas? ¿Se sabe algo sobre eso? En la lucha contra el narcotráfico que está liderada por el Ministerio del Interior a través de todas y cada una de las instituciones como la de Gando, se tiene que incrementar las acciones. Primero, como tú muy bien has dicho, de inteligencia. Segundo, llevar a cabo ya operativos conjuntos con apoyo de las Fuerzas Armadas para ya comenzar a desbaratar cada una de estas organizaciones criminales. Esos son los aspectos de la lucha contra el narcotráfico. No solamente eso, sino también las partes de la lucha contra la minería ilegal, también la lucha contra el contrabando, también la lucha contra y desbaratar estas organizaciones criminales que vienen llevando a cabo los actos ilícitos no solamente en la zona de fronteras sino también en el interior de nuestro país. Yo creo que sí, nuestra inteligencia y son realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, voy a hacer una comparación con la administración de los penales que ha tenido y que está llevando la hermana República de Ecuador versus la administración de penales que se está llevando actualmente. Se están dando disposiciones a través del sector interior y para reforzar la vigilancia, la administración, cerrar las comunicaciones que tienen que haber en nuestros penales para poder llevar a cabo la tranquilidad y la seguridad de nuestra población al interior de nuestro país. Hay un tema muy delicado sobre el que ha vuelto a poner el dedo en la llaga Pedro y Aranga que es el tema de la literal invasión de mineros ilegales ecuatorianos en la zona de la cordillera del Cóndor. Esto es una información que nosotros, Jorge, venimos trasladando no hace meses ni semanas, hace años, hace varios años que miembros de comunidades de la zona, incluso personas que pretendían hacer un proceso de formalización de la explotación minera del oro en esa región han denunciado que han sido prácticamente barridos por organizaciones armadas de ecuatorianos en territorio peruano. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Qué se está haciendo sobre esta situación que es muy grave? Sí, mire, nosotros hemos podido mapear y es por ello que ustedes han tenido información en que ya se está nombrando una comisión multisectorial de lucha contra la minería ilegal y que va a estar liderada por un alto comisionado. Anteriormente se tuvo esa organización en la presencia del Consejo de Ministros y fue trasladada al Ministerio de Energía y Minas, ahora ha vuelto a ser retomado por la presencia del Consejo de Ministros y se está estableciendo la estrategia para que en el presente año se lleve a cabo todas las acciones de manera conjunta con los sectores involucrados para llevar a cabo no solamente acciones en la zona de Madre de Dios, en la zona de Puno, sino en la zona que tú acabas de confirmar que es la zona de Condor Canqui en donde existe hace bastante tiempo la presencia de minería ilegal y ese es un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada porque ese se efectúa en la zona de frontera entre Ecuador y entre Perú. Es por eso la importancia de la coordinación de los trabajos desde el sector interior, desde el sector defensa en cada una de las zonas en donde se están produciendo los ilícitos. Es ilícito, por ejemplo, se denota la presencia de armamento, la presencia de violencia, la presencia de otros delitos conectos a esa actividad ilícita. Es por ello de que tenemos que mapear toda la zona de frontera con esta declaratoria del Estado de Emergencia desde Tumbes hasta prácticamente la zona de Liparpita que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto vamos a poder llevar a cabo acciones de manera conjunta y que también permita la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para esta lucha que tenemos que dar inicio de manera inmediata. Ahora, el alcalde de Aguas Verdes hizo una denuncia muy grave, han lanzado bombas Molotov contra su casa y en realidad está en un estado de shock porque es muy serio lo que ha ocurrido. ¿Esto tiene que ver con lo que está pasando en Ecuador? Nicolás, acabamos de estar con cada una de las autoridades en el aeropuerto, nos hemos reunido con la vicegobernadora y con los alcaldes, el alcalde Aguas Verdes ha solicitado al Ministerio Interior que le proporcione custodia a cada una de las autoridades porque están siendo sometidos no solamente a este tipo de acciones sino también a amenazas en el desarrollo de cada una de sus funciones. Entonces, lo que se va a llevar a cabo y lo ha manifestado el señor Ministro del Interior es las coordinaciones con cada una de las autoridades y establecer qué es lo que está ocurriendo en esta zona para poder responder de manera rápida en el control del orden interno a cargo de nuestra policía. Nicolás, te pido mil disculpas. Última pregunta, una última pregunta, 20 segundos. Este famoso Fito, José Adolfo Macías, ¿se tiene información de hacia dónde podría haber fugado, podría haber venido hacia Perú? Lo que se tiene que ver cuáles son los nexos de esta organización criminal ligada al narcotráfico liderada por este señor Fito en el cual ha tenido que determinar muchas acciones para poder primeramente escapar de la justicia ecuatoriana, escapar del penal y establecer cuáles son sus nexos. Si los nexos los tienen en el Perú, había que reforzar la inteligencia y tomar las acciones correspondientes y sus nexos están en Colombia también establecer qué o cuál puede haber sido la ruta. En ese sentido, justamente, nos estamos reuniendo en estos momentos en la comandancia de la primera brigada de infantería para llevar a cabo ese tipo de acciones y el planeamiento correspondiente que se iría informando sobre las acciones que competen al Ministerio del Interior y que competen al Ministerio de Defensa. Muchas gracias al Ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta por atender nuestro llamado. Muy gentil. Muy buenos días. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.